Llegó a Pittsburgh. Haroldis Chapman publicó imágenes en la ciudad. Haroldis Chapman viene de ganar su segunda serie mundial con Texas Rangers. El cerrador cubano es uno de los cerradores más destacados de la gran carpa en los últimos años. Chapman estuvo en el campo de entrenamientos de FebCube desde que comenzaron la preparación para la Copa Intercontinental Profesional de Colombia. Esta justa sirvió para tomar forma y mostrarse cuando aún era agente libre. El cubano firmó un contrato de un año y 10 millones de dólares con Pittsburgh Pirates el pasado 22 de enero. Haroldis Chapman llega a un equipo que terminó cuarto en la división central de la Liga Nacional con 76 triunfos y 86 descalabros. Haroldis Chapman ya está en Pittsburgh, el holguinero. Publicó un video en sus historias de Instagram, donde se ve transitando por el famoso puente de Pittsburgh Andy Warhol Bridge. Este emblemático puente se ve desde el PNC Park, hogar de Pirates. Además, se dejó ver caminando por su nueva ciudad, Haroldis Chapman. Tendrá el primer partido con su nuevo equipo el próximo 24 de febrero contra Minnesota Twins en el Spring Training 2024. Se espera que el zurdo de 36 años sea el puntal del bullpen de Pirates en la próxima temporada. El año anterior tuvo actividad con dos equipos de la Liga Americana. Primeramente con Kansas City Royals y terminó el año con Texas Rangers. En total ganó seis juegos y salvó otros seis. Promedió 3.09 y en 58.1 entradas ponchó a 103 rivales. De por vida ha ganado 50 juegos. Cuenta además con la gran cifra de 321 juegos salvados y ha ponchado a 1.158 bateadores. Sin dudas, será un refuerzo de lujo para un equipo que no ha logrado estabilizar su paso en los últimos años. ¡Gracias!